¡A disfrutar de la Virgen! ¡A morir con la Virgen! ¡A volar, eh! ¡Vuelta y mariza! ¡Todos por igual, valientes! ¡A ver, chavé! ¡Venga de frente, poca, poca! ¡Tocas, poca! ¡Mala, qué ha pasado! ¡No te manda el 30, 30! ¡La vez sea normal hasta que yo diga, eh! Seguimos al frente nosotros, alargamos el paso siguiente. Ahora es el momento de cerrar los ojos y soñar. Seguimos al frente nosotros, alargamos el paso siguiente. Seguimos al frente, bueno, caminando al frente. Emanuel, un poquito al frente, hasta que veamos las 3. Alargar un poquito el paso, el que hay adelante a la izquierda. Bueno, bueno, bueno. El cierre cortadita. Cortadón es 5, sin cadera. El trabajo firme dedicado por la vida. La izquierda delante, la izquierda atrás. Echale un poquito de menos paso. No se puede hacer nada, igual siempre. La izquierda delante. La izquierda atrás. ¡Duro con el empiezo! La izquierda atrás. Paso a paso, gota a gota, con la arena del transporte siempre. Y dulce con ella. Un poquito a la derecha adelante. Verá? Bueno, 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 tocaño. La izquierda atrás. ¿Qué cosa más? Bueno, bueno, los talones más juntos, la izquierda atrás Venga, lo que pueda, ¿no es mío? Y adelante, bueno, un panza ahí abajo Echamos menos pasos, los talones más juntitos Más juntitos, una vecina al corazón La izquierda atrás La izquierda atrás, más vecina La izquierda atrás La izquierda atrás, más vecina al corazón Vamos a parar los tiempos los tiempos de la reina cada año va a ser mejor menos mesías menos mesías amarrarse, amarrarse el corazón amarrarse a la hija que está dando un poquito siempre igual, es locura, la izquierda alante ella está con nosotros ella está con nosotros duro con ella, valiente la izquierda alante valiente, la izquierda alante eso la izquierda alante la izquierda alante la izquierda alante la izquierda alante ¿le vamos a andar de frente? c bueno fuerte atrás fuerte atrás izquierda adelante un poquito Le vamos ganando al frente, le vamos ganando al frente, le vamos a sacar para que lo dejaré como siempre, tu cara morena, eh, comiendo la derecha delante, tocacho, niña, que la vía te ha ayudado, eh. La izquierda atrás, la izquierda atrás, la izquierda atrás, la izquierda atrás, qué tranquilidad trabajar con esta serie. Le vamos ganando al frente, le vamos ganando al frente, le vamos ganando al frente, cuando pueda ver quién va atrás. Eso es. Callando a derecha, callando a derecha, me ha recogido ahora. Ahora, con los corazones, 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 ahora se viene arriba, 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 un poquito, le quito adelante. Vamos sacando el corazón, bala, quito más fuerte, bala, quito más fuerte con los corazones, con la virgen. Dale, 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 sin locura, ¿cómo es ella, elegante? Por ustedes y por el aire y por la reina, vengan al frente con ella. Vamos. ¡Dame, Dame! ¡Dame, Dame! ¡A가 Moritos! ¡Dame, Dame, Dame! ¡Aén! ¡Aquí no suerte el ganador! ¡Lándole! ¡Aquí no suerte! Hay que dejarlo. ¡Aquí no suerte! ¡Aquí no suerte! ¡Aquí no suerte! ¡Aquí no suerte! ¿Quién trata? ¿Quién trata? ¿Quién trata? ¿Quién trata?